Nosotros hemos emprendido algunas actividades importantes a través de la Dirección de Desarrollo Urbano con el propósito de verificar y que estas casas de huéspedes, que definitivamente son una competencia desleal para los hoteleros establecidos, sean clausuradas. Sin embargo, al municipio de Juárez hasta cierto punto se le complica porque muchos de ellos trabajan en la clandestinidad, razón por la cual es importantísimo que la Asociación de Hoteleros de Ciudad Juárez e incluso también los vecinos aledaños a estos puntos en los cuales se presta este servicio, pues hagan la denuncia correspondiente ante la autoridad municipal con el propósito de nosotros actuar. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, llegan algunas personas a las inmediaciones del Consulado Americano y bueno, ahí tratan algunas personas de llevarlos a estas casas de huéspedes o incluso les prestan vehículo o los trasladan a sus lugares, razón por la cual se hace un poquito difícil para el municipio pues estar dando seguimiento a esas situaciones. Sin embargo, si hemos clausurado ya algunas casas de huéspedes que se ubican en las inmediaciones del Consulado, como yo les comento, sin embargo es importantísimo que se nos ubiquen precisamente los puntos en los cuales están establecidos con el propósito de nosotros poder actuar. Dado que, como les comento, es bastante difícil para nosotros saber exactamente en dónde se encuentran estos puntos, en virtud de que muchas veces ya vienen contratados de Estados Unidos, quizá vía internet o de algunas otras partes de la República Mexicana. Ellos directamente los recogen o en la central camionera, en el aeropuerto, los llevan a estas casas, de estas casas los trasladan al Consulado y nosotros no tenemos manera de darnos cuenta. Entonces, sí es importantísimo que medie la denuncia para nosotros poder actuar. Directamente aquí en la Secretaría del Ayuntamiento, con mucho gusto los atendemos, o directamente en la Dirección de Desarrollo Urbano, pero es muy pertinente que nos digan exactamente en dónde están ubicados sus domicilios para nosotros poder actuar.